hola a todos amigos bienvenidos a una nueva aventura bueno chicos en realidad el vídeo de hoy es para hablar sobre la nueva actualización de Brookhaven que se acaba de realizar el día de hoy y pues como es de costumbre se agregaron algunos ítems en la tienda y lo más interesante o escalofriante es que han colocado una nueva casa que a mi parecer esconde un gran misterio así que preparen sus tamales porque empezamos con la exploración no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos ahora sí empecemos ok chicos entonces como es de costumbre se ha actualizado los ítems que podemos usar en el juego y pues esto es algo normal ya sabemos que el creador va colocando nuevos artículos como gorras cabellos lentes y muchas cosas más cada vez que el juego se actualiza la verdad es que no estoy seguro cuáles son todos los artículos que han puesto ya que son varios pero estoy seguro que este ítem no lo he visto antes miren es un gato kawaii gato ten cuidado que me arañes la cara también encontré un perrito que está sentado pero miren no se mueve está tieso ok chicos entonces llegó el momento llegó la hora de hablar de la nueva casa que han colocado que trae un gran misterio lo primero que haré será colocar la nueva casa pero algo que he notado es que aparece pintado de color rojo será por algo saben eso me trae muchas dudas y preguntas y pues al parecer la nueva casa sería nada más y nada menos que un búnker a simple vista parece ser una casa normal pero lo que me llama la atención es que hay una antena para qué ingresando al búnker lo primero que encontré es este pequeño invernadero y es muy interesante porque estoy seguro que aquí se están cultivando frutas o verduras y eso podría ser porque quizás este búnker es una casa lunar o un refugio subterráneo al ingresar a la puerta principal nos mandará al interior del búnker y chicos finalmente nos encontramos dentro de la casa wow realmente es demasiado grande y al parecer tiene dos pisos vamos a empezar explorando la cocina lo primero que haré será abrir todo lo que vea porque a lo mejor se activa algún camino secreto no sucede nada ok por aquí está todo tranquilo esto es la sala está el sofá televisor nada del otro mundo chicos quiero realmente encontrar el gran misterio que esconde esta casa bueno sigamos buscando entonces están los dormitorios tenemos el baño por lo menos encontramos la ubicación de la caja fuerte dinero para la punta dinero tiene ok chicos entonces hemos terminado con este piso vamos a ir un poco más abajo y aquí tenemos unas cajas quizás sean suministros como comida agua recuerdan el invernadero que vimos en la entrada de la casa pues aquí también hay otro y al parecer es un poco más grande que el de arriba espera esto huele a brócoli esto parece ser una oficina de espionaje o algo así o quizás sea para la comunicación con otras casas subterráneas muy interesante chicos ustedes qué piensan amigos por fin encontré el gran misterio que esconde la nueva casa de brujer así que primero deberán reducir su tamaño y detrás del televisor hay un botón y este botón nos lleva a un cuarto secreto yo sabía que esta casa estaba escondiendo algo aquí podemos encontrar que hay explosivos barras de oro y dinero montón wow sin duda una de las casas más extrañas que han agregado al juego amigos muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo recuerde que pueden comentar sus teorías sobre la nueva casa de brujer ven en la caja de comentarios y quizás podamos resolver este gran misterio quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes y conmigo será hasta la próxima